¡Ah! 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 ¡Firio Santo! ¡Vaya! Supongo que os habréis dado cuenta De que tengo soluciones para cualquier imprevisto Soltad las armas Ahí abajo Sin heroicidades, por favor O mataré a la chica Vale Bueno, esperad un momento Y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Es sólo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior ¡Ábrela! Dios mío Esto no es un estereo Es un sermóvil Mierda eso Me la paro Adiós, jefe Qué poca imaginación Bajen la red Bajen la red Navarro Esa cosa ha acabado con toda una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona en esta isla Que sabe lo que hay que hacer Cargue la estatua Cuidado Qué pena dais Peleándoos por vuestros insignificantes tesoros Tenéis una idea De lo que esto vale Para un buen comprador Levántenlo ¡Levántenlo! ¡Oh no! ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas cosas? Son los españoles, Uli Nunca se fueron Dios Esa cosa no puede salir de la isla Tienes que detenerle Yo te cubriré ¡Vamos! Í. ¡Tienes quebetes! ¡Se mató! ¿Está escapando? ¡Eh! 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 ¡Dios mío! ¡Mátenlo! ¡A por él!